1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, y 3, 5, 6, 7, 8 1, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 3 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 3 5, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 3, 5 ¿Sola? ¿No te va a ir? Ajá, está cuidado 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 1 3, 4, 5, 6 7, 8, 1 3, 4, 5, 6 7, 8, 1 2, 3, 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 5 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y Chongi, 7, 8, 1, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muy bien, vamos a continuar Fiesta, hoy quiero fiesta 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 Fiesta Hoy lo que llevo es party, hoy lo que llevo es fiesta Fiesta, no tienes que gozar Así que vamos, ya muestro ¡Fiesta! 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 Hoy quiero un pieza Hoy quiero un pieza Hoy quiero un pieza Hoy quiero un pieza Y por lo que llevo el mar Y por lo que llevo el pieza